Bueno, el grupo surgió porque primero hicimos un montaje que fue una adaptación de la espuma de los días de Boris Vian que nombramos la canción del Nenúfar. En este montaje que invitamos a dirigir a Jesús Díaz había una pequeña orquestita arriba del escenario que tocaba en vivo y la orquestita tenía ciertas intervenciones cómicas con la historia. Algunos de los personajes incluso tocaban en la orquestita y luego bajaban a seguir actuando. Y entonces nos enamoramos de esta orquestita que estaba arriba en el montaje y decidimos hacer un espectáculo solo de la orquesta. De esta manera nació la sensacional Orquesta Lavadero agrupación que combina el arte del clown con la música y que está cumpliendo 13 años de vida. Estos músicos con formación actoral utilizan en sus presentaciones el lavadero y la armónica como instrumentos musicales pero sobre todo rompen con la cuarta pared. En efecto la música no solo es de jazz también hay música antigua como de Díaz e incluso en otros espectáculos ya cuando evolucionó la orquesta en el espectáculo de agraciadas damitas se utiliza música popular norteamericana de los 60, 70 e incluso canciones de Keys o de Guns N' Roses que tocadas con instrumentos excéntricos resultan en un humor muy peculiar. Para celebrar su decimotercer aniversario la sensacional Orquesta Lavadero se presentará el viernes 23 de septiembre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Los números que más nos apasionan, los números que más nos pide el público son los que vamos a presentar, con los que más relajo echamos junto con el público y estamos ahí preparando algunos números especiales que no habían visto anteriormente sobre todo juegos para interactuar más con el público y donde va a estar incluido también a CISGUAL. Noticias 22, Alberto Aranda